Bueno amigos, en este video les voy a hablar acerca del significado de soñar con hijos. Los hijos varones traen gran éxito. Las hijas si son suyas, significa que se verá sometido a muchos gastos. Ver a los hijos de otros hombres es bueno cuando son atractivos, pues significa que se acercan tiempos buenos y felices. Si alguien sueña que se ve a sí mismo envuelto en ropas de niño, significa una larga enfermedad si su esposa no está embarazada, en cuyo caso tendría un hijo parecido a sí mismo. Si es la esposa la que tiene ese sueño, tendrá una hija, pero si alguien que está en prisión tiene ese sueño, las acusaciones contra él serán tales que nunca será liberado. Ver nacer a niños significa daño. Si alguien sin hijos sueña que tiene muchos hijos pequeños que parecen correr por la casa, eso significa que le será muy difícil tener hijos y que encontrará muchas preocupaciones y obstrucciones en sus asuntos. Quien se ve a sí mismo de niño envuelto en pañales y mamando de su mamá, debe esperar una enfermedad crónica y peligrosa, a no ser que su esposa esté embarazada. En tal caso, significa que el niño vivirá poco. Si una mujer tiene ese sueño, es un signo de que está embarazada o que quedará pronto y tendrá una hija, a menos que esté enferma o que su esposo muera. Ver un hermoso niño desnudo denota alegría. Si ve a muchos niños jugando inocentemente, llegará a ser rico. Si el sueño es lo opuesto y el niño es feo y deformado especialmente en el área genital, usted conocerá vergüenza y reproches. Soñar que le sucede algo a un niño pequeño que no es relevante para la edad, como que los chicos tengan barba y cabello grises o las chicas estén casadas y tengan hijos, significa la muerte del soñador. Si sueña con muchos niños juntos, prepárese a oír buenas noticias, encontrando riqueza y gran felicidad en una parte posterior de su vida. Soñar que ve niños denota éxito en sus empresas. Soñar que ve nacer a un niño denota un gran rápido matrimonio y que será muy feliz con su familia. Soñar que ve morir a un niño quiere decir que experimentará una importante mala fortuna. Bueno amigos, si les gustó este video, espero que me regalen un like y que se suscriban a mi canal para que sigan viendo más videos.